Música Yo si es mi padre, señor Jesús mi único amor También mi salvador, mi alamasa también te da honor Por todo lo que me ha hecho, ahora no tengo ningún rencor Ahora soy libre, que no tiene ningún preocupazo Te lo digo Jesús, vive dentro de mi interior Tengo pago, soy alegría que está en mi corazón Rompiste cadena que estaban en mi generación Hoy canto libre, porque tú eres mi única pasión Mi vida has cambiado, amor me has regalado Hoy puedo levantar mis manos para adorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!